Y tu radar alternativo siempre puntual en este jueves 27 de abril. Muy buenas tardes, don David. Buenas tardes, Loreta. Muy buenas tardes, May. Hola, ¿cómo están, don David, Lore? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí, en este rincón relegado. En ese rincón ahí. Yo no sé por qué se puso hasta allá. Porque soy un rebelde. Sí, usted es un orgullosamente yucatérrico, dice, por ahí. Y estamos en esta imagen en Tisimín, que es este lugar de Tapir. Esta es la iglesia de los Santos Tres Reyes de Tisimín, que es una advocación a la diócesis de Valladolid. También se celebra una fiesta religiosa, es durante una semana que concluye el 6 de enero, y donde también se escenifica una feria agrícola ganadera. La verdad es que es una de las ferias más importantes del Estado. Y más concurridas. Y más concurridas, así es, así es. Sí, es un municipio muy fuerte, muy rico, ¿verdad? En ganadería. En ganadería y todo eso por allá. Un saludo a todos los de Tisimín. Y aparte de todo, gran fiesta a los Reyes Magos. ¿Ustedes han ido? No, yo solo fui a Estravaganza, que era una discoteca en su momento muy importante. No sé si siga, ¿verdad? Sigue todavía a Estravaganza. Sigue a Estravaganza. No, 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 no lo cubre en total, deja al descubierto las piedras con que están edificadas. Y otra cosa que también es extraño, no tiene campanario, no tiene espadaña, no tiene varios detalles. O sea, es un templo trunco. O sea, ¿no se terminó? ¿O es muy sencilla el arquitecto? No se terminó y así quedó. Ok, ok. Entonces, pues eso se convirtió en uno de sus bellezas. Y pues, ¿qué les parece si continuamos en estas noticias? Y empezamos con nuestras notas locales. Y un proyecto académico a nivel profesional que respeta la trayectoria de los creadores y su experiencia docente en la materia. La trayectoria es la oferta de la Escuela Superior de Artes de Yucatán a través de su licenciatura en Educación Artística. La directora de Educación Artística, Shahil Espadas Ancona, informó que se trata de un plan académico pensado especialmente para los artistas con trayectoria, que además cuentan con experiencias docentes en el campo de las artes y que buscan estudios profesionales. Destacó que se trata de un programa especial que la AESAI ha realizado de manera exitosa en años anteriores, con generaciones en Mérida, San Luis Potosí y Ciudad de México. Se trata de una licenciatura intensiva con una duración de dos años, dividido en seis cuatrimestres, cuyas actividades se llevarán a cabo los fines de semana. Y al clausurar el decimosexto Taller Nacional de Difusores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Angélica Rivera de Peña subrayó que el presidente de la República se esfuerza todos los días para lograr un México en paz, próspero e incluyente en el que la infancia pueda alcanzar sus sueños. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional destacó que en el encuentro que inició el 24 de abril, solo es el comienzo de una cadena de apoyos para defender las garantías de la niñez y de la juventud. Acompañado del director general del Sistema DIF Yucatán, José Límber Sosa Lara, y de la encargada de la promoción y participación infantil del organismo estatal, Jessica Esquivel Chi. El representante de la red estatal de Difusores 2017, José Guadalupe Tún Puchito, originario de Isamal, junto con 35 infantes y adolescentes de todo el país, se comprometió a realizar actividades en beneficio de sus comunidades, dando principal promoción a la temática Mi Derecho a la Intimidad Personal y Familiar y a la Protección de Datos Personales. Y desde esta semana queda suspendida por la Secretaría de Educación Pública la opción de examen único para obtener el certificado de preparatoria, licenciatura o carrera técnica. Con ello, incontables estudiantes de la entidad que por algún motivo no terminaron sus estudios, verán truncados sus sueños de concluir algún nivel educativo mediante el llamado Acuerdo 286, toda vez que la SEP anunció la suspensión y giró instrucciones de no recibir documentación hasta nuevo aviso. Además, se verán afectados diversos centros educativos, cuya ocupación principal es el asesoramiento de quienes presentan este examen, el cual representa una alternativa para las personas que no han podido terminar alguno de estos grados escolares y lo requieren hacer en poco tiempo. Y empresas locales se integrarán en la cadena productiva de la industria del ramo al sumarse a la iniciativa Conéctate al Turismo, que promueve la Secretaría de Turismo, Sector Federal. El titular de la Secretaría de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo, apuntó la importancia de pensar en Yucatán y los estados vecinos de Campeche y Quintana Roo como un área geográfica única para que esta zona del país pueda progresar de manera homogénea. aseguró que esta iniciativa atiende la necesidad de tener una aceleración de la economía del sureste, marcando por el fortalecimiento de los empresarios locales para que el mercado interno se mantenga en el constante avance. Por su parte, la jefa de unidad de coordinación sectorial y regional de la Sector, Elena Achach, destacó que este ramo está creciendo de manera importante en el país, pasando del lugar número 13 al 8 en recepción de visitas a nivel mundial. Y el gobernador Rolando Zapata Bello inauguró la Expo Yucatán Internacional 2017 en el edificio de la Cámara de Empresarios Latinos, acompañado del Cónsul General de México en Houston, Oscar Rodríguez Cabrera. En esta muestra que finaliza hoy y que incluye reuniones comerciales, participa una misión local integrada de 33 firmas que exponen productos que van desde carne de cerdo hasta horchata y miel. Zapata Bello recordó que hay vinculación con la Universidad Tejana AIM, que opera en el Parque Científico Tecnológico, donde hay laboratorios de inocuidad, una planta piloto de alimentos y un banco de germoplasma. Y estas son nuestras notas locales. Ahora pasamos a las notas nacionales e internacionales en la voz de Meí Cuevas. El canciller Luis Videgaray adelanta que en los próximos días la Procuraduría General de la República presenta la solicitud formal para la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido actualmente en Guatemala. Agrega que a partir de ahí, conforme a los términos del tratado, esperarán su pronta extradición. El titular de la subprocuraduría especializada en combate a la corrupción, Ernesto Canales Santos, aseguró que se encontraron elementos para imputarle cargos por enriquecimiento inexplicable al exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz. Medina de la Cruz, quien gobernó Nuevo León en 2009 a 2015, su esposa Greta Salinas y su papá Humberto Medina, han asistido varias veces a la subprocuraduría anticorrupción como parte de la investigación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá dar acceso a los hombres a una pensión por viudés sin que ello implique que se soliciten mayores requisitos que a las mujeres cuando son beneficiarias. La determinación de los ministros es para garantizar la igualdad y no discriminar por género entre quienes integran una familia que tiene acceso a los servicios de seguridad social. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal a fin de sancionar con cárcel el hostigamiento, acoso y abuso que cometen algunas personas o despachos que se dedican a cobrar adeudos. A quienes lleguen de manera violenta, con groserías o se ostenten como autoridad sin serlo, se les aplicarán penas de hasta ocho años de prisión y multas de 300 mil pesos. Según los senadores, hay personas que ante el acoso han llegado al suicidio. En notas internacionales, la explosión registrada este jueves en la zona del Aeropuerto Internacional de Damasco fue causada por un ataque aéreo de Israel, afirmó una fuente militar siria, pero el gobierno de Tel Aviv se ha negado a confirmarlo de manera explícita. Cinco explosiones destruyeron el depósito de armas cercano al Aeropuerto Internacional de Damasco, en el cual había armas enviadas por Teherán a las guerrillas chiítas que apoyan el régimen del presidente Bashar al-Assad. Fuentes militares señalan que se trató de un ataque israelí con misiles, pero no se registraron víctimas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a sus homólogos de México, Enrique Peña Nieto, y de Canadá, Justin Trudeau, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se termina. La Casa Blanca asegura que la plática entre los tres presidentes fue productiva y agradable. señala que ante las versiones que circularon ayer de que Trump consideraba impulsar una orden ejecutiva en la que Estados Unidos iba a abandonar el TLCAN, el presidente de la mayor economía del mundo estuvo de acuerdo de no salir del Tratado, pero sí renegociarlo. Pues así están nuestras notas el día de hoy, jueves. Muy bien, muchísimas gracias, me agarraron aquí como que me dio ida. Oiga, ahora vamos entonces con la editorial de don David Heredia. Cuéntenos qué trae por ahí. Pues muchas cosas, mira. Bueno, para empezar, el radar alternativo de hoy, jueves 27 de abril del presente año, lo hemos, bueno, no lo hemos denominado, extraímos ciertas palabritas que ha dicho el PG. Es un complot, es un montaje, es un chivo expiatorio, refiriéndose a Duarte. Es un cuatro, la jugada y lo que sigue. El periódico El Universal difunde hoy un segundo video de la diputada veracruzana Eva Cadena, en donde AMLO reposta a críticas con jugada de béisbol. Tenemos un video que queremos mostrarle. El periódico El periódico. Lahr hits it high and deep to right, Piscotti back on the track, at the wall, it's over his glove, off the wall, Coughlin is headed for third, they're gonna wave him home, here's the throw from Piscotti to home plate, and Molina, kept tagging. What a play by Coughlin, He jumped over Molina and landed squarely on home plate. To the place I thought was about to change from the wind and wind And the weather is still happening. By cutting up to the new wind I would like to talk at the moment The surface is still sitting La pregunta, son 5 millones, que como los quiere, si los pretenden dólares o los pretenden moneda nacional, por favor, María, dice. ¿Solo esto? ¿10 mil dólares? ¿100? ¿50 mil? 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 pesos en efectivo, quería entregarlos directamente a Andrés Manuel López Obrador. Pues si platicas con él, le dice, dile que a mí me gustaría que fuera con López Obrador directamente. Preguntarle que si acepta que son cinco millones, que si acepta la entrevista, ¿no? Que cómo los quiere, si los prefiere en dólares o en moneda nacional. Por favor, ¿me harías eso? López Obrador respondió a este video que tiene lista una jugada para esquivar los ataques y señalamientos de Salinas, Peña, Fox, Calderón, Yunes y Osorio Chong, a quien ha denunciado como los políticos detrás de estas acusaciones. Mostró en Twitter una jugada protagonizada por Chris Coogland de los Blue Jays, quien en su afán por anotar una carrera saltó de manera acrobática a Yedder Molina, catcher de los cardenales. El periódico Lo Universal dio a conocer este video en el que se exhibe a la excandidata a la alcaldía de las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, supuestamente recibiendo los 10 mil dólares en efectivo y 50 mil pesos para su campaña. Mientras que Andrés Manuel Obrador, a quien se le ha relacionado con este hecho, respondió anoche a las acusaciones con una jugada de béisbol en que se ha vuelto viral, esto a nivel mundial. Es una pena terrible. El político tabasqueño tomó con humor los señalamientos que existen en su contra luego de la difusión de un primer video en donde la candidata a la alcaldía de las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, recibía esos 500 mil pesos en efectivo, pero supuestamente para financiar la campaña de López Obrador. A través de un tuit, el dos veces candidato a la presidencia de la república dijo tener preparada una jugada a adversarios políticos, igual que la protagonizada por Chris Coogland de los Blue Jays, quien en su afán por anotar una carrera, repetimos, saltó de manera acrobática al catcher de los cardenales Yadier Molina. Se olvidaba Salinas, dice Peña, Fox, Calderón, Yunes y Chong, que soy beisbolista. Miren la jugada que les voy a hacer a los malandros de la política, escribió en su Twitter el dirigente de Morena junto al video de acción. Esto lo dijo anoche, luego el Universal publicó el segundo video. López Obrador ha identificado a Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, Miguel Ángel Yunes y Miguel Ángel Osorio Chong como parte de una mafia que dirige las riendas del país. En redes sociales, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para realizar una parodia de la jugada y poner a López Obrador como protagonista. Hace dos días, López Obrador señaló al secretario de Gobernación y al gobernador de Veracruz como los responsables de planificar y grabar a la señora Eva Cadena. Está muy preocupado por el crecimiento de Morena, por eso detuvieron a Javier Duarte. Dicen que Duarte nos dio dinero. Ahora Yunes mandó a un agente, a un grupo de personas, a darle dinero a nuestra candidata en Las Chuapas, a grabarla. Todo esto de acuerdo con Chong. Son fontaneros del régimen, Yunes y Chong. Lo sé todo, mencionó. Así, más o menos imitando un poquito la voz del peje. López Obrador se rió entonces de la conferencia de un día antes, en la dirigencia, en el PRI, en la que se pide la renuncia, dijo, en la que piden la renuncia de López Obrador. Dijo que a Claudia Ruiz Maciú se le perdió una bolsa en ese evento, pero que seguramente fue Emilio Gamboa Patrón, líder de los preistas en el Senado, quien se la llevó. Es que todo lo quiere llevar a chunga. En el nuevo video difundido por El Universal, el diario que reveló el primero, se mostró a una mujer ofreciéndole a cadenas cinco millones de pesos, presuntamente para López Obrador, en dólares o en moneda nacional. La legisladora que se compromete a comentarlo con ellos. En este nuevo encuentro, la diputada local recibe un fajo de diez mil dólares y otros con cincuenta mil pesos, mientras sostiene un sobre amarillo en la mano derecha. Esto se lo quiero dar para usted y para su campaña. Son diez mil dólares y cincuenta mil pesos, le dice la mujer, que no aparece en el video. Cadena afirmó hoy que había regresado con los misteriosos donantes porque iba a regresar el primer donativo. Y en colofón les diremos, ayer, Cadena acudió a la Fiscalía General de Veracruz para presentar una denuncia penal contra quién o a quienes resulten responsables de los delitos que pudiera derivarse de la agravación que la inculpa. Aseguró que el dinero recibido era una donación al movimiento, pero al analizar que éstas no se deben dar en efectivo, decidí regresarlo. A las personas en el mismo hotel en donde se firmaron las escenas. Esto, López Obrador aseguró que el primer video forma parte de la guerra sucia en su contra por parte del expresidente Salinas de Gortari, Vicente Fox, Chong y Felipe Calderón. Sobre esta nueva grabación no se ha pronunciado. Y esto lo dejo sobre la mesa porque tiene timba y gribilla y va para más. Bueno, da para mucho, la verdad es que el hecho de que existe ignorancia en la diputada local no la exime de culpas, dado el caso de que realmente estaba recibiendo un dinero y lo regresaba, pero pues no sabía que no se podía hacer en efectivo. Eso definitivamente no la exime de culpas. Ahora bien, todos, 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 todos los políticos están corrompidos en este país. Son unos corruptos todos y cada uno de ellos. Todos reciben dinero en efectivo de mano de la iniciativa privada, de mano de otros candidatos. O sea, es un juego infame de dinero, de recursos, de recursos de la nación, de impuestos de los ciudadanos que hacen con ellos lo que se les dé la regalada gana. O también quiero aclararte, no necesariamente tienen que ser dinero de la nación, del erario público. También pueden ser del narcotráfico, de ilícitos, de contrabando, de venta de droga. Sí, así se van lavando todo lo que es la... Por eso digo, de iniciativa privada, de crimen organizado, de recursos federales, lo que sea. El chiste es que todos han demostrado que tienen un precio. Todos, Manuel López Obrador, todos. ¿Por qué? Porque él es el único que ha ido caminando en estos 18 años con una bandera de que yo soy el único que soy decente, yo soy el único que no me... Pero tú mismo me mandaste un antecedente. Exacto, un meme que creo que usted lo mandó para todos lados, también por nuestra vía de WhatsApp, de Opinión TV, en donde se venía viendo año... Las ligas de Bejarano, el señor de finanzas que estaba jugando dólares en Las Vegas, maletas con billetes en diferentes delegaciones de Estados Unidos cuando él era regente. O sea, hay que hacer un poquito de memoria de toda esa historia que tiene AMLO. O sea, no puede ser posible que se lave las manos y diga... Ni lo conozco, ¿no? Es un complot. Ya estamos aburridos de su mismo rollo, ¿no? Todo el tiempo está diciendo que la mafia del poder y que la mafia del poder... O sea, ya, señor, por favor... Yo creo que cuando nos hagamos responsables de nuestros actos, vamos a dejar de hacernos las víctimas y echarle la culpa a los demás. Señor López Obrador, sus hijos están siendo los presidentes de su partido, donde se pasean en Ferraris, se pasean en todo la órdena mundial de vacaciones. Ah, pero usted es muy humilde y anda en un sur. No, que no se jacte de que no tiene tarjetas de crédito, que no tiene nada. ¿De qué vive, señor? O sea, que sea más transparente en sus cosas y que realmente no se haga el hipócrita, porque esto sí está bastante mal para él. Y ahora este golpe mediático, pues no sé cómo le vaya a ir ahora en su campaña, ¿no? Que supuestamente en las estadísticas está alto. Pues ojalá que la gente se dé cuenta realmente de cómo es Andrés Manuel López Obrador y que quiere que se haga su voluntad. Y si no se hace su voluntad, va y genera un partido político y también se corrompe por todos lados. No se trata de echarle leña a un político que tiene su parte peculiar. O sea, se le conoce, ¿no? Lo terrible sería que accediera a un poder en donde, como sabemos, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que ha sucedido en Corea, lo que ha sucedido en Estados Unidos. Hay que tenerle miedo al populismo, ¿no? Al populismo o a la falta de criterio para gobernar una nación como México. México merece gobernantes verdaderamente probos, enterados, con el ejercicio del poder. En fin, muchas cosas que pueden ser cualidades para poder ejercer. Antes hemos tenido también gobernantes muy exigentes en sí mismos. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que se ha degradado mucho la política. Ha caído en situaciones realmente aberrantes. No en todo México. Hay sus excepciones. Quede claro, no estamos aquí acusando al gobernador de Campeche o el de Quintana Roo o el de acá de Yucatán. Simple y sencillamente estamos diciendo que los malos ejemplos nos están dando palo diario al cerebro. Así es. Y pues, a final de cuentas, el poder lo tiene la ciudadanía. Y recuerde, no se deje engañar. Esta es nuestra opinión, pero la mejor opinión es la de usted. Muchísimas gracias, don David. Muchas gracias, May. Al contrario, ustedes. Pasen un excelente jueves y mañana es viernes. Nos veremos otra vez aquí, al mismo horario, en Tu Radar Alternativo. Buenita tarde. Bye. Y recuerden sonreír, que es gratis. Sí. Sí. Buenita tarde. Gracias por ver el video.